Es demasiado loco haber estado tres meses y medio sola porque yo soy una persona súper familiar Salir de mi casa en un verano, donde sí se robaban la comida, se comían tu comida, o sea Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Dani, o me pueden decir Dance Y hoy voy a hacer un video con mi cara Hace mucho tiempo que no hago este tipo de videos porque me daba un poco de palta, pero lo voy a hacer Hoy voy a hacer un video que debí hacer hace un año, porque hace un año volví de Estados Unidos de mi work and travel Y para cerrar este capítulo y superarlo, bueno no se puede superar porque ha sido un viaje súper chévere Debería responder algunas preguntas que me habían hecho por Instagram, algunas personas, sí Así que voy a responderlas acá y espero que este video no sea tan largo Así que nada, quiero contarles más o menos, quiero responder las preguntas que tengo aquí Y también más o menos comentar lo que viví en esta etapa tan chévere Número 1, ¿a qué estado te fuiste? Yo me fui a California y la ciudad en la que me quedé se llama Bear Valley Y es una ciudad súper chiquita Y básicamente esta ciudad es como para irte de vacaciones La gente tiene casas, compra casas de invierno para poder hacer esquí, snowboard y se la pasa en este tipo de pueblos Yo no sabía que California tenía nieve para empezar porque creí que siempre era como que Playa, Malibú, Los Ángeles, ¿no? Como sitios así, pero en verdad sí tiene parte de nieve y es chévere Pregunta número 2, ¿dónde te hospedaste? Me hospedé en la misma como que ciudadela que tiene Bear Valley Y lo chévere es de que el resort donde yo trabajé tiene su propia casa para la gente que trabaja Así que la casa en la que me quedé era enorme, tiene tres pisos y se llama Base Camp Así que ahí hospedaban como a 50 o 40 y tantas personas si no me equivoco Y viví con una gran cantidad de personas así que es algo que nunca había hecho en mi vida Así que fue interesante Pero divertida también Pregunta número 3, ¿cuánto te costaba el hospedaje? El hospedaje Ya, no me acuerdo muy bien pero creo que costó como 350 dólares el mes Creo, no me acuerdo, pero si me equivoco lo voy a corregir Y fue buenazo porque te descontaban eso del paycheck O sea, tu pago que era cada dos semanas Te descontaban ya lo de la casa Pregunta número 4, ¿en qué lugar trabajaste y cuánto te pagaban? El resort se llama Bear Valley Mountain Resort Así que esta es una compañía canadiense que tiene como que varias cadenas hoteleras en todo el mundo Y una de esas está en Estados Unidos Y este es un sitio súper chévere Es como un resort, como un club acá en Perú Pero la particularidad es que está situado en una montaña Y es dedicado para los skiers La gente que hace esquí, la gente que hace snowboard Y básicamente todo consiste en la montaña que es gigante Y tiene como que varios slopes que se le llama como pistas para esquiar o para hacer snowboard O sea, tienen varios niveles de dificultad Tiene para los chiquititos que tienen como una pista chiquitita Que no es tan elevada, tan inclinada, no sé Y para los pros que eran como los black diamonds Que se le llama cuando es súper así, empinada Entonces era bien chévere porque nosotros los empleados podríamos aprender Y de hecho llegamos a tener un intermedio Un level Así que fue interesante ¿Y cuánto me pagaban? Bueno, me pagaban 11.5 dólares la hora Y lo interesante de esto es que tú podías tener otro trabajo aparte Pero que no excedan las 40 horas semanales Que es como lo legal Pregunta número 5 ¿En el hospedaje conviviste con otras personas que hacían work and travel? Sí Todas las personas de mi casa eran exclusivamente trabajadoras de Bear Valley Mountain Resort O sea, sí había gente que a veces cuando hacían fiestas O cuando había... O sea, a veces invitaban gente de como que del pueblo O amigos de las personas que trabajan Sí entraban a mi casa Pero las personas que dormían Por lo menos el 90% del tiempo que estuve ahí Fueron las personas que trabajaban conmigo, ¿no? O en el mismo resort Y también no solamente era gente de Perú Sino gente de Estados Unidos, de ahí mismo De otros estados Gente de Argentina, de Chile Uno de Sudáfrica Uno de Bolivia Pero que también era chileno 6. ¿Por cuánto tiempo te fuiste? Yo me fui de aquí el 4 de diciembre del 2017 Y volví a Lima el 17 de marzo del 2018 O sea, fueron casi 3 meses y medio, creo Sí Y lo único que me arrepiento de eso es que no debí volver Ah, y yo empezaba clases Ya, si regresé el 17 Empezaba clases el 18 de marzo O sea, un día después de haber venido Yo llegué al mediodía Y yo empezaba clases tipo a las 8 de la mañana O 7, creo No sé, no sé qué fue peor Pero por favor No cometan el error que hice yo Si están interesados o interesadas Váyanse a la hora que quieran En el día que quieran Pero no regresen Un día o dos días antes de su universidad Porque en verdad es Lo peor O sea, no saben lo desorientada que estaba Estaba como que Fue horrible Fue horrible Hay gente que sí lo puede hacer Pero yo no Yo estaba O sea, para esto era mi primera vez Yendo a Estados Unidos Viajando sola Sola, sola, sola O sea, fui de viaje con mi amiga Luana Pero al final me terminé yendo sola En el viaje O sea, fue una experiencia increíble Porque en verdad Hice un montón de cosas que nunca creí que iba a ser sola Pero lo hice Obviamente fue la mejor compañía Lua fue la mejor compañía de ida Porque fue demasiado chistoso Fue demasiado interesante Estar como que Solas en el aeropuerto Fue demasiado chistoso Y divertido Pero después ya Éramos que Yo Y yo O sea Estar alerta O sea, yo soy un poco despistada Pero en verdad Fue demasiado chévere Poder haber dicho O poder decir ahora Como que Ala, me fui Sola Desde San Francisco En bus hasta Bear Valley Y tratar de llegar Porque como les dije Bear Valley es un pueblo chiquito Que ni siquiera había transporte público Solamente había bus Del resort Para la montaña A la ciudad O sea No había nada No había Combis No habían buses No había nada O te jalaban O nada O sea Ya les voy a contar Cómo me fui De San Francisco Hasta Bear Valley Me tuve que ir en Uber Una locura total Pero Lo que sí les digo Lo de la fecha de regreso Es demasiado importante Porque De verdad Es un cambio Totalmente O sea De frío A calor Totalmente No Por lo menos Regresen una semana antes Una semana Para que se aclimaten Para que vean A sus familiares Yo dije Ay sí Salude a mi familia Y boom Ya estaba en la universidad Y entré Como que en uno de los peores ciclos De mi vida Así que Horrible No sé Estaba súper cansada No, no hagan eso Número 7 ¿En qué hacías Trabajaste ya? Bear Valley ¿Es necesario saber el inglés Para un trabajo como mesero O trabajar en un parque de diversiones? No O sea Sí y no En la agencia en la que yo me fui Que se llama USE Te hacen un examen Como que de speaking Y básicamente Del 1 al 5 Que 1 es como que Súper básico el inglés Y 5 es como Native American Que sabes un montón de inglés Dependiendo de qué puntaje tienes Es el puesto en el que tú puedes postular O sea O el puesto en el que tú puedes desarrollarte mejor Y el inglés básicamente Si es que tienes 1 o 2 Te van a poner en puestos Donde son un poco más técnicos Que en un nivel de 4 o 5 Que básicamente es más atención al cliente Como que más contacto con las personas Y es Tiene sentido Porque si no sabes mucho inglés No te van a poner en el área De recibir personas O hacer una transacción Cosa que Puede paltear un poco Porque Sí paltea la primera semana Así que si tienes Si tú consideras que tu inglés No es nada Como que Wow De repente te pueden poner un 2 O te pueden poner En el área de cocina En el área para limpiar Las mesas O para hacer escaneo de tickets Que no necesitas como que tener el inglés Pero como les digo O sea Igual su inglés mejora un montón Y hasta te pueden promover a otra área Pero no te preocupes O sea Igual tienes que saber comunicarte O sea No tienes que saber el inglés Para ir Sino que tienes que saber como que comunicarte Hola me llamo fulano Hola quiero ir al baño Donde está el esto O sea Cosas así ¿no? Porque no solamente trabajas Sino también Ves cosas legales Como Lo del pago Lo de Tu social security card Que es como que El documento oficial Para que te pague Son cosas que tú tienes que Saber hablar en inglés Y por lo menos O sea Igual hay gente latina Que te ayuda O sea No hay duda Pero Por lo menos Alguito tienes que saber Y si tienes un nivel Como que Así grande Bastante No duden Que los van a poner En un área Donde sí van a interactuar Con gringos Un montón A mí me pusieron Yo me saqué 4.5 Y a mí me pusieron En O sea Es una historia Media loca Pero así En resumen Yo tenía Yo iba a trabajar En el puesto De bootfeater Que es cuando Te entregas las botitas A las personas Para que esquíen O para que hagan snowboard Pero Gracias a Dios Conocí a la Como que a la jefa Gerente del resort Y fue demasiado Buena onda Para ponerme En el área De marketing Y ventas Entonces De verdad que Yo nunca me esperé Que iba a pasar eso Y Me pusieron en atención Al cliente De frente O sea De frente Me entrenaron Como una semana A todos Los entrenan Una semana Antes Y De la nada Me dieron como Un manual Para hacer Transacción O sea Para ayudar A las personas A comprar Sus tickets Si eran como Precios demasiado Altos Como Yo tenía que ser La cajera La cashier O la persona Encargada De las ventas Para el resort O sea Era Y yo me acuerdo Hablando con mi mamá Y decir Estoy demasiado Palteada O sea Yo soy extrovertida Pero Nunca Me habían puesto En algo Con números Con plata Y no es que Hay 20 dólares 30 dólares 50 No Estos tickets Costaban la vida O sea Costaban De 300 para arriba O sea A veces compraban Season Passes O como Pases Para toda la temporada Y costaban un montón De plata No solamente Una persona Venían familias Gringas Que compraban Como que Cada paquete Para sus hijos O sea Eran más de 2000 dólares Por familia O sea Era una locura Pero poco a poco De verdad Gracias a Dios Pude O sea Estar cómoda En mi puesto de trabajo Y decir que Ala La hice Fue chévere Porque salí De mi zona de confort Con el tema De los números Y el dinero Porque yo Yo Justamente había Postulado A puestos Que no tenían Nada que ver Con plata Porque me daba Demasiado nervios Que algo No cuadre Pero nada Todo salió Súper bien Y eso fue Gracias al inglés Que tenía Así que Así es Aparte de eso Estuve En la parte De marketing Y ver los problemas Que tenía la empresa O estar en el social media Creando contenido Y tomando fotos O sea Siempre me veían Con la cámara Hacíamos videos Y proponía ideas Y fue demasiado chévere Porque lo veía Del área Profesional O sea Ala no Fue bravazo Así que En verdad Eso fue Una de las mejores cosas Que me pasó en el viaje Aunque básicamente Con eso Pude convalidar Mis prácticas De la universidad Y fue Una bendición Sasa O sea De verdad Así que Mi recomendación Para eso Es que en verdad Hablen Hablen Cuenten su vida entera O sea No su vida entera Cuenten Que les gusta hacer Porque nunca Uno nunca sabe Yo nunca me imaginé Que me iban a poner En un área Como esa Y que pude convalidar En la universidad Esto Porque es una empresa Al final de todo Entonces si eres No sé Pues te gustan los niños Si hay área de niños De repente Te pueden cambiar O sea No entienden Pueden como que ver Que tienes potencia O para cuidarlos O ahí no sé De repente hay otros resorts Con áreas de diseño Qué sé yo O sea No sé Entonces Mi tip para eso Es que hablen Le conté toda mi vida Como que hago esto Me gusta esto Y así es como Me cambiaron de área Así que Nada Fue demasiado épico Ya Me preguntan La última pregunta Que me hacen por acá Es Si el transporte Lo ofrece El work and travel Para transportar A todos los trabajadores Si El transporte Era gratis Para todos nosotros Nos llevaban Como otra vez Les menciono El resort Quedaba Como que Supongamos que yo Estoy en la Molina Y el lugar Donde la gente Compra Las compras De la semana Queda En Asia Asia La playa Asia Imposible Sin buses Sin nada Obviamente El resort Fueron demasiado Chéveres En llevarnos Cada dos semanas Y no solo íbamos ahí Nos fuimos de paseo A varios sitios Cosas legales Nos llevaron a pasear A Yosemite Que es un parque Nacional Y nada Es gratis Y esa es una de las cosas Que yo Busqué O sea Antes de irte De work and travel Tú tienes como Una base de datos En las agencias Que tú contratas O tú pagas Porque tú ves Todas las opciones Que tienes Todos los estados Que hay Los resorts Que vas a hacer Cuanto pagan Y salen los detalles Y uno de los detalles Que a mí me pareció Super interesante Era el costo Del alquiler Que el transporte Era gratis Y que te enseñaban Esquí O snowboard Gratis Eran demasiados beneficios Para el Para el empleado O sea Que era Chévere Porque hay algunos resorts Donde Si te hacían pagar Y en verdad Pagar para clases de esquí Son caras Y nada Solo les quería decir Que En verdad Esta experiencia Que yo tengo Es única Pero yo sé que Cada una Cada persona Tiene una experiencia Distinta O sea No porque a mí Me fue de tal manera Tiene que ir Bien a la otra persona Cada uno Hace su propia experiencia Y Y en verdad Gracias a Dios Me fue Bien O sea A veces había momentos Sí que Que yo me sentía Un poco sola Porque en verdad La gente O sea Para empezar La gente que vivía En mi casa En mi casa Eran demasiadas personas Yo O sea Nunca había vivido Con tanta gente O sea Éramos tantas personas Que habían problemas Como ¿Quién no lavó los platos? O había demasiada suciedad En la cocina O a veces En el baño O O A veces La gente Como que Se emborrachaba demasiado Que rompía cosas Habían problemas Sí Como en cualquier casa Pero la experiencia Fue muy chévere O sea Aprendí a comprar cosas Para mí misma Para la semana Y fue Ala No saben La cara Que tenía O sea Tengo videos En mi canal Sobre yendo a comprar Pero no saben Lo emocionada Que estaba De comprar En Walmart O en Sitios Donde yo Siempre quise comprar Era mi primera vez En Estados Unidos Mi primera vez sola Así que En verdad Es demasiado loco Haber estado Tres meses y medio Sola Porque yo soy una persona Súper familiar O sea Yo nunca me hubiera imaginado Salir de mi casa En un verano Donde pasé mi cumpleaños Navidad Año nuevo O sea Yo siempre me voy a la playa Yo prefiero la playa Ante cualquier cosa Y esto de World Cup Travel Fue Fue algo Locaso Y random Pero me ayudó A un montón de cosas ¿No? Me ayudó a lidiar Con personas Que son totalmente Distintas a mí Porque de hecho Habían personas Que tomaban un montón Que eran demasiado Juergueros Y yo no soy nada Juerguera Este A veces Los acompañaba Ahí Pero Ellos mismos saben Que yo no estaba Con ellos Casi El 80% Del tiempo No estaba Ahí Porque ya A veces Se pasaba Un poco Pero Igual la pasé Bombaza O sea Igual aprendí A hacer snowboard A un nivel Chévere Aprendí A hacer esquí Hice bastantes amigos En mi área De trabajo Demasiadas personas Lindas Que te ayudan Me regalaron Una tabla De snowboard Me la traje A Lima No sé Para qué Creo que De adorno No sé Algún día Me iré a Chile A hacer snowboard Pero en verdad Fue demasiado chévere Ahora Si me preguntan Si lo volvería a hacer En verdad Ya no puedo Porque ya Dios mediante Me graduó Este año Pero fácil Hubiera hecho lo mismo Pero en un estado Con playa Y con una amiga Espero que este video Les haya servido En algo Y que puedan motivarse A ir a este viaje Que en verdad Es muy chévere Si se sienten capaces De poder estar tres meses Como aprendiendo A estar solos Inténtenlo Vayan con alguna amiga Algún amigo En grupo Se puede ir en grupo Una amiga se fue Con su flaco Y dos amigos más Creo Y yo me fui Prácticamente con mi amiga Así que Nada Es una experiencia Bravaza Que se la recomiendo En verdad Pero tengan bastante cuidado O sea Igual Tú estás yendo Un lugar Donde van a ver Más de cinco personas Y no las conoces Para nada O sea Que igual Chequen sus cosas Guarden sus cosas Con candado Pónganle nombre Con sharpie A su comida Porque sí se robaban La comida Porque a veces Uno nunca sabe En qué estado Pueden estar las personas Y se Se comían tu comida O sea Es O sea Te sirve como para Estar alerta Todo el tiempo ¿No? Pero Es muy chévere Yo ahora me dedico A pasar mi verano En mi verano Así que Nada Yo prefiero Y todos los que me conocen Saben que yo prefiero La playa Que la nieve Pero igual Fue muy chévere Así que Nada Si te gustó este video Este Comenta Algo Que quieras hablar De work and travel No sé Y si quieren Que les cuente Una historia Divertida Pónganle like También Así que nada Nos vemos en el próximo video Y nada Chao Chau 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 ¡Gracias!